En el Congreso del Estado se aprobó finalmente la Ley de Amnistía, que básicamente busca concretar la liberación de aquellas personas que por delitos menores hoy se encuentran en la cárcel y que muchas veces son robos por necesidad. Ante lo cual, esto es lo que explica en conferencia de prensa Iván Gurrola. La Ley de Amnistía, que el día de hoy se va a aprobar en el Congreso por todos los grupos parlamentarios, lo que representa es una nueva oportunidad para los más desprotegidos que cometieron un error y que a nivel federal ya es una realidad y que hoy en Durango será una realidad. La nueva Ley de Amnistía también protege o cuida a nuestros hermanos indígenas que por un juicio indebido o porque no tuvieron un traductor adecuado, hoy están jugando alguna pena y que va a permitir que mucha gente que está en estos momentos en la cárcel pudiera estar saliendo con la comisión que se va a crear en esta nueva ley. Dijo que el principal requisito para acceder a esta Ley de Amnistía es que sea por primera vez el señalamiento de un delito, como es el caso de robo, para poder finalmente obtener la libertad bajo este nuevo esquema. ¿Cómo funciona la Ley de Amnistía? Es para personas que cometieron algún delito que no es grave, algún delito, alguna persona que pudo haber robado algún pan, que pudo haber robado algún medicamento y que obviamente tiene ciertos candados, pero que a veces, que imagínense, no tuvieron para comer o no tenían para comprar un medicamento urgente para su esposa o para su hijo y que hoy están en la cárcel, pues tampoco tenían para un abogado. Esto lo confirmó en conferencia de prensa el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Iván Gurrola, con la imagen de Javier García Informa para Tiempo y Espacio, Elisángel Rodríguez.